Padre, dile que Dismalo Rapeando está aquí El mío, el mío, papá, está allá en la casa Siempre ando en alta, ya tú sabes, el gol y el humo, que vive el humo y que mueren las venas Que es lo que tenemos hoy, papá, estamos prendidos Sabe, video, de contrario, eso anda viral ya, muchachos, sin salir pegados Así es que nosotros pegamos los discos, gracias, papá, Dios Papá, tú sabes que yo vine, vine quillaísimo, de verdad Sí, tú sabes por qué, en el video tuyo ahí, la tuya, vi que te pegan los cuerdos ¿Qué pasó ahí? No, 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 tú sabes que uno vive de bobo en bobo, pero más para adelante hay mejores, ¿me entiendes? Hay cosas más buenas No, tú ya estabas entendido, te lo vienes en decía número 3 Sí, 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 no, estamos prendidos, gracias, papá, Dios Y se van a sorprender cuando venga la vuelta que es, ¿me entiendes? Porque ellos no saben nada todavía Ahora es que nosotros les vamos a dejar caer lo que nosotros queremos que ellos escuchen Exactamente, prenderá la mano a mí, adueñate de diciembre Tú sabes, diciembre es mío, gracias, papá, Dios Amén Ya eso está dicho, ya Nada de la gente que estén pendientes, entonces, el rodaje del video Dímelo rapeando, contrario, eso sale en la otra semana, pegado, desde que salga, la gloria de Dios Girado forever Gracias, papá Dale, papá Ya ustedes saben, mi gente, eso fue papá Tiger en la casa Perri, ¿qué es lo que? ¿qué es lo que es lo contrario, Perri? Acaríciame la barba, ve, yo soy contrario Yo soy contrario Ya, Perri, contrario Porque eres tan hermoso, la ves tan difícil Recuerda que son un homenaje, que se vira con... Oye, volteate de espalda No Contrario, 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 contrario Vamos a chocar Ah, broma la chacha, con su mayor respeto, voy a decirle que usted me llamó y me dijo que quería estar con el amigo mío Claro, porque no vino Y me dijo que venía Significa, significa, te voy a mirar, por su mayor respeto, que mañana tengo entrevista, ¿me entendiste? Con Ale es buenísimo, él es contrario, 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 el ser real es muy humoible, ¿me entendiste? Y cuando usted se siente, es como un personaje más Son contrario, todo y de la perri contraria No, mentira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abran! ¿Dónde está la banca? ¿Dónde está Andy? La banca? Siempre aparece el... ¡No lo agreda! Hasta que uno no le aplique la... ¡No me agreda! ¡No palite la rutista! ¡No lo agreda! Lo que sea al contrario será indignado Noten la sensación del bloque Y no mi negra lo que quiere ver sin yo aquí Será tu pelo, no sé Serás tan hermosa y a la vez tan difícil No te amarga No te amarga porque si tú no te entregas No te amarga Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi veras Dependiendo de tu comportamiento Busco el recuerdo No encuentro mi pasado La campana sin más campana Que mi alma he escuchado Tú sabes bien Contrario, son contrarios Toques, son contrarios Son contrarios, son toques, son contrarios Tú sabes que cuando yo estaba en Puerto Rico Me llamaban en el pom pom Pague un pasaje de Santo Domingo Para ver a los que son contrarios Y me ha resultado mejor Porque todo lo que sea contrario Se abramos a la chelcha El presidente Luis Minadel Con la policía Y con la chelcha Porque oye Mi loco vino a verme Y es un respeto Que la gente Y fue a las siete y media De la noche ¿Me entendiste? Va para la peluquería Va para la peluquería Si yo te rompo Y por más que brinquiciarte Si yo te rompo Pero esta sensación del bloque No se termina hoy Vamos a seguir construyendo Dependiendo Contrario Contrario Vámonos para el bloque Vámonos para el bloque La peluquería Miren como estamos Miren Para el bloque Con la sensación del globo Y oye Estoy muy honorada Oye Con los policías Que me dañaron Esto Pero yo creía Que se iban a consumir Las personas Como un tuti Se van a consumir Porque nosotros estamos Para lo que el son Es contrario No le damos Contrario Perry Yo soy yo tuyo Ay que lindo Vamos mi gente Vamos caminando Para la barbería Ando con la perro Digo La perro Con la perro Contrario Contrario No te me vire Que te de grano No no Perry Nunca Mire para donde vamos Señores Mire para donde vamos Donde tenemos La sensación del bloque Y la cabra Y la cabra ¿Dónde está? La cabra La cabra Que me trajo Mi loco Está ahí Se la doy A compartir A todo el mundo Porque hay que se vira Con lo contrario Mira lo contrario Si son contrarios Son contrarios No hay que traer Slow mode Slow mode Ahí te la perro Andamos con la perro Mira donde estamos Enfócame ahí Enfócame ahí Nena Esta es la sensación Del bloque Y no mi negra Lo que quiere ver Sin yo Y es mentira Vamos a prender Vamos a prender Vamos a prender No lo que No lo que Vende estos vuelos Tegarito Para afuera Bueno El símbolo de la perro Y viene con la sensación Del bloque Donde la gente Me vieron una guerrera Y a través de esa guerrera Ha influido ¿Me entendiste? La traición no me gusta Es por eso que me gusta El tema Que dice Oíste Contrario 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 Porque cuando tú le das Lo mejor a una persona Y cualquier amigo Tú le sirves Y le das lo mejor Y lo acepta en tu casa Se vuelve contrario Porque están Usando Oíste A tu mujer Están usándote a ti Y por eso Que cada día más Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero porque Por la traición De lo contrario Vamos a darle sentido Un beso por eso Es verdad No soy pájaro No soy pájaro Tenemos la sensación Habla mucho Que tú eres contrario Es verdad Porque eres tan hermosa La ves tan difícil Ojo que no ven Corazón que no siente ¿Me entendiste? Yo estoy de Granada Para la gente De lo contrario Estoy aquí Transmitiendo Estoy con mi loco Que es loco conmigo ¿Me entendiste? Aunque los policías Se hayan llevado eso Se lo pedí por favor Es mi primer Instrucción con mi gente Me están llamando Bendiciones Lo quiero Ha sido un placer Ya lo veo Tú y ustedes Rappiando Cuando yo estaba En Puerto Rico Me llamaban el pom pom Para que un pasado Santo Domingo Lo que me dicen El pom 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 ¿Y tú estabas como es? Pom Te salvo a tu madre No quiero mucha gente Aquí Porque tú sabes Que es lo que es La calor La sensación del bloque Y los artistas Tenemos que estar tranquilos Volteate 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 Contrario 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 No cuente la sensación Del bloque Y no mi negra Lo que quiere ver Sin Yoki Será tu pelo No sé Será tu boca No sé Y esta canción Se dedico La Terra Un tigre bebiendo gol Que va a deber 300 pesos Y eso Mi gente Es el que nunca me vio go Cuando tu sientes el kit Que esa botella se va a caer El no para Pero porque Tengo Una energía eléctrica Porque eres tan hermosa A la vez tan difícil Aunque ella sea contraria Pero como quiere que ayudara Contraria nunca bebe Y nunca me voy a consumir como un tuti Pero Tato Yo te llevo esto Pues dame lo cual Que voy a comprar una vaina Ahora si te pone de espalda Te lo doy Pero como así Contrario 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 Si tu lo agarras El de espalda Que tu le haces Le doy el paso de gigolo Y cual el paso de gigolo Es que nunca Es que nunca se enfría Y también te pongo a tirar La sensación de bloque Que nadie la ha tenido Tu sabes que es lo que Tu no le ha quedado Cuál es la sensación de bloque Es que yo no se Te enséñame Descarado Cienico igualado Mira como Tú sabes mucho Esos son los pedaguanos Contrario 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 Hoy te prenden Muchacho Hoy le dio pa' mi A ella Hoy le dio pa' mi Pero ella está todo Ella va a ir mañana Mañana Yo lo voy a esperar Que me lleve ese cuarto Porque lo quiero Porque tú te lo mereces Y tú eres tierno Y después te me viras Y yo te doy Cuando San Señor Vistorino Gallardo Chiqui Pero cual Vistorino Porque yo no entiendo El Vistorino Tú dices que la aplica Y yo no veo nada Dices que tú tienes Dime Con tu gente Y me quedas Tú tienes que Citarme con tu limpieza Si estás rugido Yo no te voy a dar Contrario Contrario Y es mentira Empresario Aquí anda ahí Anda ahí Son contrarios Y la detención De tu maniario No confía Salen malídicas Son los masigarios Contrario Y de tu maniario Son los más sicarios No confía Se ven a ella Si viene Con tu maniario Contrario Treating Y prison Y River Y primero se piste Pero que yo le Ah Son contrarios Y la detención Agado Diario No confío Salen malídicas Son los masigarios Contrario Y la detención Que vivó Yo no confío Salenvos Y cura De tu maniario Amig ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!